Edificios multifamiliares. Los edificios multifamiliares son estructuras que contienen dos o más unidades residenciales que son de un solo propietario. Esos son unos edificios casi que se podrían considerar propiedades comerciales y dependiendo del tamaño, el tipo de financiamiento, si es que vas a acceder a un financiamiento, va a cambiar. No es lo mismo financiar una unidad o un edificio de cuatro unidades que un edificio de 20, 30 o 50. Esos son edificios donde funcionas como una empresa de management o contratas a una empresa de management que se ocupa tanto de alquilar las propiedades como de hacer todas las reparaciones que hagan falta.